Con dos mujerones, mi amor, mira, con dos testones, mira. Sí, eso es lo que le andé. Hola, Jay. ¿Quién es lo que está? Hola, Jay. Hola, mi amor, eso es lo que sube. Está allí, ¿ah? Cuente. Cuente todo, amor. Ay, así que no lo salió. Ya tú sabes. Y tú caí todo ahí arriba de qué jurando. Mira, viendo todos los relajos de vida, mira eso. ¿Y qué es eso? Eso es como un andrógena, como un trastorno. ¿Quién es esa? Yo no sé, mi amor. Yo la estoy viendo como el culo nada más. Parece la ropa de gallina. Yo no había visto esa nunca. Mira, di que las finas con camisa, mi amor. Mira aquí. Di que las finas con camisa. Ay. Ay, mami, mira. Ellas vinieron para una gala. Ay, caíto. Pregunten, señores. Escriban y pregunten. Escriban y pregunten. Y la ñata anda, mi amor, ya tú. ¿Verdad? La ñata. ¿Dónde está la ñata? Le estoy dando previsión, señores. La ñata está para allá atrás, mi amor. Le dice. Diablo. ¿Dónde andará la ñata? Déjame, mandarle esto. Yo le pasé por el agua ahora mismo. Guargo. Ay, yo estoy bebiendo vino, mi amor. Yo estoy mala con ella. Y Anastasia. En camisa y bebiendo vino. ¿En copa? Déjame, está en copa. Ay, yo que demuestra en copa. No, tú me estás jugando. Tú mentiras. Ay, yo te voy a enseñar, mi amor. Mira. Déjame. En copa, mamá. Mira. ¿Cómo quedaste? ¿Cómo quedaste? Déjame, está en copa. Pensaron que no lo me... Dios mío. La tina con copa, ya no es mala. ¿Qué es eso? Ay, yo te lo hago que me pate por el lado. Estoy ronca, que dios. No, no, no. Ay, ella es la primera en mis turn y me dice. Déjame ponerte esto, espérate. Vela. Dije que ella sí. ¿Y quiénes eran esas tres? Estos pájaros se prestan. Por eso no es nada. Dejala. Porque ella está tan bonita. Quise ese su estilo. Y lo que hace su estilo, tomar vino, quizá ya no le gusta la cerveza. Y eso. Su estilo. Ya no en camisita porque su flore. Pero que tú sabes que estos son de lo vino. Mi amor, que cuesta en 400 pesos. No vino cinco, sino otro. Cajito cambia, maná. Tú también. Linda fuente, porque estoy tan fina, mi amor. Con copa y todo. Yo estoy mala con ella. Y alguien que viene en mis turn y beso. Ella cree que están dando, mi amor, lo que dieron, mi amor. ¿Cómo se llama? Prismalini ataba. En la alfombra roja, amores. Me voy a creer que están ahí, mi amor. Mira, esta vieja, mi amor. Esta vieja no se mide. Maná, mira, esta vieja no se mide. Mira, la. No, porque le ven yema. More, van a haber unos pollos mañana, mi amor. Fue, te vosotros sabes que yo voy a deglossar. Vamos a deglossar. ¿Mi chácata no fue? Ay, yo no sé. Yo no lo he visto. Es verdad que ella cumplió el año ayer. Sí, yo. Pero ella me dijo. Yo sé. ¿Eh? Sí, sí. Yo sé. Pero ella me dijo y todo lo que venía. Ella me dijo y que yo voy y todo. Pero voltea a que la gente quiere ver. Ay, que la gente quiere ver. Es que la caravana está muy larga para allá adelante. Pájaro, mira. ¿Y de dónde salió? Y la espina está acá, adelante, para allá atrás. Mira, la espina está acá. Lo que pasa es que vamos en el malecón. Cuando ya no salgamos de aquí, la caravana se va a arreglar, Pedro. ¿Saben? Señores, yo pregunté por Chacata. Porque ustedes saben que ahí van todas. Ahí van todas las de luz. ¿Es el flow a las sin llamar? Yo no puedo hacer nada. Claro, claro. La ruta de adelante. No podemos coger por ahí, por el medio, nada. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Ya, vamos para adelante. Señores. Azata. Fallen. Vmelanza. Tiene naranja. Tiene naranja. Cuanta varga. Vela. Vale, le daña general. Everybody took the avalanja. Vela argot. yo no veo nada en apoyo muy bien que brayán y y rica ¡Ay, la Luclarita, la Luclarita! ¡Ay, la Luclarita! ¡La Luclarita! ¡Ay, la Luclarita! ¡Ay, la Luclarita! ¡Ay, la Luclarita! ¡Ay, la Luclarita! ¡En su discolá, more! ¡El marido de Cali! ¡Dime! ¡No, hablando, dándole el intro a la gente! ¡La fina, la fina! ¡La fina! ¡Sí! ¡Mañana! ¡Sí! ¡Mindari! ¡Nombre! ¡Chao! ¡Las activa! ¡Sí, que las activa! ¡Mira ahí! ¡Ay, chulos! ¡Los varones activos! ¡Los varones activos! ¡Eri! 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 ¡Vamos, Eli! ¡Eri! ¡Eri! ¡Eri dice que él se casa con un hijo! ¡Wuente relajado! ¡Mira! ¡Los motoconso! ¡Ah! ¡Los motoconso! La historia de los de amarilla, vienes ahí. Ella cree que es ella. ¿Quién es esa? ¡Ay! ¡La vieja! ¡Miren ahí, la vieja! ¡Ay! 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 ay la espina la vaina y le dame vino que hay todo y le dame vino y le dame vino denme vino dile y muerta ante muerta que es el pilla ama este vino con campo lo comentaron que no lo ve, ah ya lo veo ay no veo nada cuente mira mira coño niña, la espina, la espina y ella está dando el rostro uno silenciate de gracia dale rostro papá, ven dale rostro a ti mismo, que bella tuve, ay me mira, piensito pere, si claro pero se ve firra ella mi amor, claro y todo, oye bonita y que se yo, yo la conozco si bebe vino no te oye, no me da, no te oye si tu me oyes yo te oigo si, Anastasia es tu cliente cuando que está la cámara llego Anastasia que diablo es esto tu ah porque Anastasia ni ha salido cuente y que es todo esto que tu llevas arriba Anastasia mi amor yo soy mujer, entiéndelo voy para el carapá pero ven acá pero Anastasia muéstrate que el pueblo muere por verte coge coge la ya le fue wifi hija de gracia ay mira que jito ustedes están viendo aquí que hay un kiu estoy gritiendo ya me de grito señores, miren me estoy gritiendo señores pues volvemos ahora déjame yo buscando los pollos gracias yo